El desarrollo que han hecho los sitios de pre-and-drive ha sido increíble. Han conseguido seguramente tener las prestaciones del carro eléctrico más rápido del mundo, fiable y que además es un producto muy divertido de llevar. Sirve para la carrera de cualquier piloto de cazardín que quiera ir subiendo, ya sea soñando en un día estar en la Fórmula E o en la Fórmula 1. El desarrollo que han hecho los sitios de pre-and-drive ha sido increíble. Me parece que el éxito precisamente del campeonato va a ser la relación entre prestaciones conseguidas por el coste que han conseguido al final del producto, que es importante para que todo el negocio funcione. Han conseguido seguramente tener unas prestaciones del carro eléctrico más rápido del mundo, fiable y que además es un producto muy divertido de llevar. Y todos los pilotos que lo han probado pues seguro que dan fe de ello. Yo creo que es el producto ideal y como tal nosotros les estamos ayudando a intentar convencer a la FIA que esto debería ser el producto ideal para un campeonato de karting a nivel mundial. Es una iniciativa súper valiente por parte de la empresa Play and Drive, pero absolutamente necesaria. En un sector donde todos los vehículos están yendo, que el vehículo del vehículo de los próximos 5 o 10 años creo que era súper necesario empezar desde abajo. El motor sport no hay que empezarlo desde arriba. El que existiera la categoría de la Fórmula E desde hace 6 años, pues bueno, creo que fue una apuesta increíble por parte de Alejandro Gac y yo como participante del campeonato durante 6 años estoy súper orgulloso de que haya existido esa iniciativa y que las marcas realmente la hayan apoyado. Pero el motor sport siempre históricamente se ha construido desde abajo. Entonces lo que necesita es un campeonato de kartings eléctricos donde los pilotos puedan aprender a utilizar lo que es un vehículo eléctrico, que se pierda el miedo, digamos, al mundo del vehículo eléctrico y que sea asequible además para muchos jóvenes pilotos que han entrado en la carrera en este sector. Con lo cual que tengan la aprobación y el apoyo de la Asociación Española es algo vital y súper contento de que este campeonato sea una realidad. En cuanto a prestaciones, es igual que el siguiente paso después sea un vehículo de Fórmula 3 de combustión o sea un vehículo eléctrico el que viene después. Realmente las prestaciones que da este vehículo son para poder competir al máximo nivel. Entonces yo creo que sirve para la carrera de cualquier piloto de karting que quiera ir subiendo, ya sea soñando en estar en la Fórmula E o en la Fórmula 1. Creo que es el paso perfecto para cualquier piloto que quiera disfrutar del mundo del karting. Los jóvenes pilotos que van a venir al karting, a este karting, han nacido en otra generación. O sea, han nacido en la generación en la que ya el vehículo eléctrico es una realidad, ¿no? Nosotros hemos tenido que luchar por convencer durante muchos años que el vehículo eléctrico era posible y que era el futuro necesario para la humanidad, ¿no? Ellos ya han nacido en esta ola de vehículo eléctrico. Yo creo que para los jóvenes pilotos entenderán mucho mejor que tiene toda la lógica el hacer el cambio del vehículo eléctrico y el que realmente este planeta hay que salvarlo y que el vehículo eléctrico es el camino para reducir la contaminación en las ciudades y en las áreas donde vivimos. Con lo cual yo creo que ellos están mucho más abiertos a este cambio que las viejas generaciones que tenían pasión por el ruido del motor. ¡Gracias!